Cuántas veces pasé por tu lado Por ver si te acordabas de mí Y tú haciéndote el disimulado Con cinismo te echaste a reír Tan rastrero y poco hombre que fuiste Que otra cosa yo pude esperar Me humillaste porque yo te amaba Pero ese desprecio me lo has de pagar Hoy vienes a implorarme pidiendo que olvide Todos los sufrimientos que pasé por ti Así quería verte de enojos a mis plantas Y ahora yo me río como hiciste por mí Cuenta a tus amigos como antes lo hacías Cuando te reías al verme pasar Vete de mi lado que ya no mereces Que yo te perdone y no pienso olvidar Ahora sé que andas hecho un perdido Que se ríen al verte pasar Todo aquel que la hace la paga Ya no tiene remedio tu mal Mis amigas y yo nos reímos Cada vez que te vemos pasar Y al pensar que te quise yo tanto Me da mucha pena y me pongo a llorar Hoy vienes a implorarme pidiendo que olvide Todos los sufrimientos que pasé por ti Así quería verte de enojos a mis plantas Y ahora yo me río como hiciste por mí Cuenta a tus amigos como antes lo hacías Cuando te reías al verme pasar Vete de mi lado que ya no mereces Que yo te perdone y no pienso olvidar